El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, ITD-UPM, trabaja para promover transformaciones hacia la sostenibilidad y contribuir así a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra sede es un espacio demostrador de tecnologías sostenibles y punto de conexión entre investigadores, profesores y estudiantes de diversas disciplinas, en colaboración con empresas, sociedad civil y administración pública. Una de las plataformas de colaboración es la Alianza Shire para el Acceso a Energía en Campos de Refugiados. El primer proyecto piloto se ha desarrollado en el norte de Etiopía y se extenderá a otros campos. Desde el ITD-UPM también impulsamos el Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, título oficial conjunto de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, por el que ya han pasado 150 alumnos de más de 15 países. Asimismo, el Micromáster es un itinerario formativo para España y Latinoamérica, que combina la enseñanza online y presencial, que imparten más de 50 docentes sobre sostenibilidad, agricultura urbana y energía en ciudades. Más de 150 miembros de 15 escuelas técnicas implicados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos acelerar la transformación hacia la sostenibilidad. Colaboración entre organizaciones y personas. Diversidad entre conocimientos y orígenes. Rigor y creatividad, porque son compatibles. Innovación para el desarrollo humano. ITD UPM PISACA UNIVERSAL PIA UNIVERSAL UNIVERSAL